Desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, del Consejo Provincial de Educación, de la Secretaría de Coordinación Educativa, y bueno, y desde la Coordinación Provincial de Ciencia y Tecnología, bueno, sí, ayer 10 de abril fue el Día de la Ciencia y la Tecnología, de lo cual, bueno, nosotros venimos trabajando en pos de poder mejorar todo lo que tiene que ver la alfabetización científica en el sistema educativo de la provincia de Santa Cruz en todos los niveles y las modalidades, dado que todos los dispositivos que trabajamos pedagógicos desde acá cruzan transversalmente nuestro sistema, por lo cual, bueno, en todo este tiempo nuestros alumnos y nuestros docentes participan activamente, mejorando obviamente las competencias de nuestros alumnos, ya sea con las olimpiadas, con las ferias de ciencia, con los clubes de ciencia y obviamente en el trayecto y en el andamiaje de lo que son la apropiación y la elaboración de los proyectos con los alumnos. Beatriz, seguramente fecha importante para ver lo que se hizo y para pensar también, proyectar a futuro, ¿no?, lo que se viene dentro del área. Sí, dentro de la coordinación, bueno, ya tenemos el cronograma anual, de cual, bueno, tenemos los clubes de ciencia, Capullos Blanco, con identidad provincial, lo cual a través de la resolución 180 se crean 6 horas para cada institución, de los cuales ya muchas instituciones ya tienen sus clubes de ciencia y estamos trabajando en pos de más en toda la provincia. Con respecto a las ferias de ciencia, arte y tecnología, bueno, hace poquito, la semana pasada tuvimos la primera reunión nacional en la ciudad de Córdoba, estuve como representante de la provincia y, bueno, de ahí se trabajaron bastante aspectos metodológicos, bueno, entre ellos, bueno, la realización de la instancia nacional que sería en el mes de noviembre, la primera semana de noviembre. Por lo cual nosotros a nivel provincial estaríamos haciendo nuestras instancias escolares en agosto y la local septiembre y fines de septiembre la provincial, la instancia provincial de feria de ciencia, de los cuales se trabaja todo el año con estos proyectos en donde el docente elabora, obviamente, con los alumnos, la familia y la escuela, las carpetas de campo, el informe, el registro pedagógico en base a la planificación áulica y en base, obviamente, a los diseños curriculares provinciales y enmarcado, obviamente, en los núcleos de aprendizaje prioritarios. Las ferias de ciencia, como decimos, es un nombre genérico, ¿sí? Porque en realidad se trabaja con toda la currícula, o sea, sea ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, historia, geografía, arte, educación física, es la currícula completa, ¿sí? Entonces el docente con el alumno, la comunidad educativa, puede, digamos, optar cuál fortalecer en su institución a través, por ejemplo, de un proyecto de feria de ciencia. Se va a realizar un seminario de actualización que va a durar casi dos meses de convocatoria abierta para aquellos docentes que estén interesados de ser asesores y de feria de ciencia. Las inscripciones empiezan el día de mañana a través de la página del Infot.